Ay mi gente, estaba ahí viendo en Twitter, me lo envió un amigo mío que no le gusta que lo mencionen, pero no importa, él sabe que él sabe acerca de unas propuestas como posibles candidatos hechas por el Napo y hechas por Alofoque, mi gente él hizo un video, también me envió unas cosas de Twitter, del presente más cercano y también del pasado de Alofoque, de la escritura de Alofoque, mi gente un vago que se puso a analizar la escritura de Alofoque, mi gente, pero este tipo como quien dice se puso para Alofoque, mi gente, a analizarle todos los tweets y todo, mi gente, miren esto, miren esto 5 de 10 para la tiradera de Coscu, no lleno mis expectativas, tardo demasiado para responder ok, ok, 5 de 10 para la tiradera de Coscu, no lleno mis expectativas, tardo demasiado para responder miren, han traído un tweet de septiembre del 2018, o sea, de año, en serio, tanto, tanto así dice, es del pana Diógenes Enrique, como ya eres aspirante a senador y dueño de medios de comunicación queremos que aprendas a redactar correctamente las leyes para evitar confusiones en el futuro me tomo el atrevimiento e imitando a Julio Curi, te hago unas correcciones ortográficas mi gente, Julio Curi es un abogado empresarial, un tipo de mucho dinero y un político y aquí está la, y el tipo, este pana, el tío Jorge Enriquez, etiqueta a Matías García que es Alofoque, miren esto, miren esto, dice Alofoque, cuando yo estaba viviendo sin esperanzas ni grandes expectativas, en un cuartito donde mi mamá, en capotillo, nadie ha aparecido para aconsejarme y guiarme, ahora solo más preocupado por mí, cosas que pasan en el barrio Figuino, oye, oye, el tipo le corrige a los poques que no es expectativa con ese, lleva una X, dice que no es la mamá de la mamá, sino mamá, que lleva un acento, o sea, una tilde en la A, en la última A, dice nadie apareció para aconsejarme, dice apareció, lleva acento al lado, miren, realmente aquí el único error, error como tal, es en expectativa, que lleva la X, expectativa, o sea, pero en más apareció y mamá, realmente ahí lo que faltaron fueron unos acentos, y tú sabes muy bien que lo has, a veces hay celulares que no te dan el acento porque está en inglés, es el que entenderlo, ¿verdad? Gente que no sabe cambiar su iPhone de español a inglés, o quizás lo tienen en inglés para tomar un cursillo, o sea, yo mi vida es en inglés, soy americano, o sea, yo soy inglés, digo yo, puede ser eso, Lápiz Consiste ha dicho que a veces le pasa eso, gente, vamos a escuchar la propuesta del Napo y la propuesta de a los poques. Luis, ¿y tú crees que es justo que nuestra niña dominicana, la grande liga, te firmen un niño con 11, 12 años, que te lo protejan, después que a ese niño se le pase el tiempo que ya no puede tener otra oferta de ningún otro equipo, que ya no puede hacer eso, ellos rompan su contrato, que ellos tienen verbal, dejando a ese niño sin estudiar Los niños que nacen con cesárea, no hacen esfuerzo para nacer, son Nabil Los niños que nacen con cesárea, no hacen esfuerzo para nacer, son unos vagos Y Prín es un vago Edúcalo, edúcalo porque eso es lo que nos hace nosotros como sociedad, eso para mí es un atraso social Están depredando la niñez dominicana por todos lados Las cárceles en República Dominicana no ayudan a reinsertar a los reclusos o a los ciudadanos Es como una alianza público-privada para la cárcel No, que sean privadas las cárceles No, privatizarlas Que sean privadas, que sean compañías que administren las cárceles, como en Estados Unidos El muro con Haití que se está haciendo Ay, otra vaina más Presos, doctor Nastre, en ese sol heavy de Dajabón y Montecriti y todo ese lado Los presos, los reclusos ya condenados deberían estar haciendo el muro de Haití Me gustaría ver la prensa de este país, los que se encargan de juzgar, de condenar, de maltratar Que también le pongan atención a cosas que en verdad son productivas Porque que ustedes regulen eso, que aquí no puedan haber gente protegiendo muchachos sin escuela Usted hizo un complejo de pelota, usted tiene que tener una vaina ahí para que le den que sea el cacho Miente, sensacional lo que dice el Napo Y bueno, déjame ahora ponerme la camisa de analista deportivo Sí, hay muchas personas, mi gente, mira Es preocupante lo que pasa con las firmas deportivas Mi gente, lamentablemente, a un dominicano, por ejemplo Un jugador dominicano de béisbol Un pitcher, por ejemplo, un lanzador Que la lance a 95 millas por hora El tipo sabe tirar buenos sliders, buenas curvas, increíbles las rectas Cuando esa recta baja ya a 97 El tipo que está bien, ¿verdad? Ah, pero el tipo tiene 20 años Entonces, ya él tiene 20 años de edad, el joven, y ya él no sirve Pero yo veo que muchos, muchas organizaciones de grandes ligas Filman a cubanos con 30 años Y le dan todos los millones del mundo al cubano Y filman a coreanos, a japoneses O sea, y no importa la edad que tenga, pero lo filman Entonces, al propieto dominicano que sacrificó mucho Él y su familia y sus entrenadores Porque tiene 20 años de edad Y el tipo tiene las condiciones, pero no Dice que no, que no y que no Entonces, si lo filman, le quieren dar $2,000 Y de esos $2,000 hay que darle $1,000 al entrenador O sea, que no va a quedar nada Más fácilmente lo del abogado O sea, tú te vas a quedar con $300 Y te ponen en una categoría inferior Ese tipo, el de los 20 años, el viejo, le ponen Pero entonces le dan una firma a un chamaquito de 15 años de edad Le dan $3,000,000 de dólares Un chamaco que no tiene ninguna idea de qué rayos es O sea, yo creo como que tampoco es que le quiten los cuartos a los chamaquitos Que se lo den Pero que también me tomen en cuenta el prospecto de 21 años Mi gente, un joven, un muchacho ¿Por qué es viejo? No Ah, no, porque él no ha llegado Si a la edad que llegaron, lo firmaron a los 16 Es porque, hermano, pero la gente tiene transformaciones en la vida Puede ser que a los 16, yo a los 16 no servía para nada Pero a los 18 sí, o sea Es como que te taggean Y muchos de los scouts No todos Dicen, ah no, 18 Yo no pierdo mi tiempo con gente 18 Lo mío es chamaquito de 14, 15 años Ahí es que yo consigo mi cuarto Eso no está bien Que cambiar el negocio no está bien Y volví, y yendo entonces Y Napo también dice de que muchos chamaquitos Que dejan la escuela, que estilo otro Mucha gente que filman a muchachos Que se los llevan de los campos Que los ponen en la capital Y nada más quieren llevar al gimnasio A correr, a batear Pero no los ponen a estudiar Y el chamaquito pierde su Tú ves, pierde su futuro El Napo dijo Un discurso político excelente Un discurso político excelente El Napo Ustedes saben que el Napo es Pero es realista Santiago propone Santiago propone Que los presos Construyan las cárceles Que los presos Hagan trabajos Infrahumanos Yo no puedo poner a un preso Que lo único que sabe Andar en un motor A construir Yo no voy a poner una gente en eso ¿Cómo yo voy a construir? O sea Ustedes saben cuántas personas Tú necesitas para construir una cárcel Ustedes no saben Muchísimas personas Muchísimas Tú vas a introducir ahí Va a poner en un solar Grandísimo O sea En un terreno Cuatro mil pies cuadrados Metros cuadrados Perdón Cuatro mil metros cuadrados ¿Verdad? Tú lo vas a poner Y tú vas a poner 300 tigres De Najayo Y de la Victoria Que están Condenados Lo vas a poner tú Ahí a todito Ellos en círculo Ahí Se van a escapar todito Por Dios Eso no va Eso se hacía antes Y eso no está bien El preso Tiene que estar Recluido Y trabajar Dentro de la cárcel No fuera de la cárcel Y no es A ver ni que De construir cárcel Construyan cárcel Y contraten Ingenieros Albañiles Personas que sean De ese mundo ¿Verdad? Contribuyan Que contribuyan Y que el Estado Le pague O la empresa privada No está mal Que la empresa privada Como bien él Dice en Estados Unidos Administren las cárceles Pero eso también Tiene un problema Que le dan cárcel A todo el mundo Porque es un negocio Entre más presos Tú recibes Más dinero Tú Dices que gastaste Por ese preso Y tú sabes que Totalmente El gobierno Tiene que darle Administra La empresa privada Pero el gobierno Es que pone el dinero Y también la empresa privada Así que mi gente ¿Qué ustedes opinan? Napo O Alofoque Para senador Yo creo que yo me iría Por el Napo Y eso Que yo apoyaría Santiago Y Santiago Tú sabes que lo vamos a apoyar Sí o sí Pero vamos a cambiar La vuelta Por favor Hasta la próxima Déjame tu opinión Importantísima